Muy buenas noches, estamos en una emisión más de su programa Enfoque Ciudadano. Estamos con el candidato a la delegación de Tlalpan por el PRI, Jorge Aguirre. Hemos estado hablando de los pueblos, qué les ofrece a los pueblos. Estamos hablando de la parte bonita de la delegación, pero Tlalpan no se queda en el ajusco. Tlalpan no es solamente el centro de Tlalpan, que es precioso, es maravilloso. Tlalpan tiene problemas, problemas muy serios. En nuestro primer corte hablamos de lo que va a ser el candidato con estas personas, con sus necesidades y con todo lo que le han pedido en sus recorridos. Él en un momento dado tiene un compromiso real hacia ellos, no como candidato, sino como ciudadano, porque tiene el sentir de cada una de las personas con las cuales ha dialogado. Entonces, Jorge, algo que le quieras decir a estas personas en particular. A las personas de los pueblos. Ahorita nos vamos a los de todo lo demás. A los habitantes de los pueblos de Tlalpan y en sus asentamientos, yo les he dicho que yo quiero ser un jefe delegacional aliado, que quiero en verdad ponerme a trabajar del lado de ellos, que la mejor fórmula para resolver los problemas sin duda también es a través de la participación ciudadana. Y es muy bonito que yo te comente que hay gente que me dice, es que no queremos que nos den todo. Nosotros también en nuestra necesidad de querer tener estos servicios básicos, ponemos mano de obra. Incluso hacemos nuestros ahorritos para también poner parte del capital. Ante esa situación, yo no entiendo cómo una autoridad sorda, ciega y muda... Como Shakira, ¿no? Como te dicen cuando los sordos, ciegos y mudos son como Shakira. Son como Shakira, son gobiernos Shakira. Sí, son Shakira. Se olvidan para qué fueron electos, se burlan de la necesidad de la gente porque esperan estos momentos electorales para ofrecerles una despensa, para darles una expectativa que les va a durar un día, para seguirlos manteniendo en ese rezago en el que se encuentran los pueblos. Yo quiero decirles que yo quiero ser un jefe delegacional aliado a ellos y que en mí tendrán siempre la puerta abierta para encontrar los mecanismos en donde les mejoramos sus condiciones de vida y por supuesto en el caso de los asentamientos, poderles garantizar su patrimonio a través de un programa de regularización de sus tierras. Perfecto. Bueno, ahí está el compromiso hecho vía internet por este canal, por el cual ustedes nos hacen favor de vernos, del candidato Jorge Aguirre. Bueno, pues, ustedes pueden elegirlo, está en sus manos que la situación de Tlalpan cambie mediante un voto. Así es. Así es. Y si me lo permite, Rosaluz, me gustaría... Es tu espacio lo que quieras decir, Jorge, adelante. Explótalo y aprovecha. Gracias. Me gustaría hacer una aclaración. Soy el único candidato en la ciudad donde únicamente soy postulado por el PRI. En las demás delegaciones, en las restantes 15 delegaciones, hay una coalición del PRI con el Verde Ecologista. Así es. En el caso de Tlalpan, soy exclusivamente postulado por mi partido. ¿Y por qué? ¿Por qué es esa razón? ¿Por qué es esa circunstancia? Bueno, son situaciones que van más allá de los candidatos, son decisiones de partidos. El Partido Verde pensó erróneamente que tenía la posibilidad de postular a un candidato propio fuerte y que tuviera el respaldo de mi partido para poder postular a un candidato. A su candidato. Por ellos. Pero las condiciones y los números y estadísticas y encuestas nos dicen que el Partido Verde hoy no representa ni el 1% de las preferencias entre el Alfa. Por lo tanto, bueno, pues hubo un respaldo para poder que mi partido defendiera la posición de esta candidatura. Y bueno, pues ante no existir la posibilidad de un entendimiento, bueno, pues se decidió por postular cada uno de los partidos a su propio candidato. Ah, muy bien. Bueno, ya está hecha la aclaración porque, bueno, quizá mucha gente no lo sepa y es bueno que tú hagas la aclaración en este momento. Un día de la semana yo leyendo el periódico, previo a que nosotros organizáramos esta entrevista, leí por ahí que ratificaron tu cargo en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. ¿Esta situación por qué se vio? Gracias por comentar. Sí, también es importante, ¿no? Porque es situación de noticia, entonces para que estemos informados y que todos sepan por qué, que no se preste a malas interpretaciones o por qué habrá sido. Mejor aquí está el foro abierto para que tú nos expliques por qué, porque digo, también yo tengo la duda. Nada más vi la noticia de que se ratificó, pero ¿cuál fue la situación? Eso generó confusión en mucha gente. Exacto, sí, sí, sí. Lo que sucedió fue que un aspirante decidió promover un recurso de impugnación ante el tribunal. Desde luego no le asistía la razón jurídica. Esto fue un tema político promovido ante un órgano, el tribunal electoral que decidió de manera unilateral y sin poder tener la oportunidad de hacer un recurso por nuestra parte, darle la posibilidad de reponer un proceso interno donde se incluyera también su aspiración. Debo comentar que esta persona, bueno, pues en un mes tocó la puerta de tres partidos diferentes, entre ellos el PRD, y debo decirlo, que fue registrado en su proceso interno para postularse como candidato a jefe delegacional por el PRD. Por lo tanto, en ese momento perdía sus derechos partidistas. El partido tiene estatutos, por supuesto no cumplía con el requisito, por lo tanto, repito, fue un tema político que se promovió ante el tribunal. Pero bueno, finalmente el tribunal le ordena al PRI que se reponga el proceso, incluyendo a esta persona en el proceso. Y lo único que hicimos, bueno, pues fue realizar una asamblea territorial y una convención de delegados, porque fue el método que el consejo político de mi partido definió para elegir a sus candidatos. Y bueno, pues ante una abrumadora y aplastante asamblea electiva, pues ratificamos el compromiso y por supuesto se repuso el proceso ratificando mi candidatura. Bueno, qué bueno. Esto quiere decir que está contigo todo lo que es la certeza jurídica de que eres un candidato electo por tu partido y que no tienes ningún problema y que estás ahí como la mejor opción que tienen los ciudadanos, no por otra situación y está cumpliendo con la normatividad interna de su partido y eso es todo lo que hay que decir de este tema. Se repuso el proceso. Se repuso el proceso y aquí estamos. Aquí estamos. Soy el candidato oficial de mi partido y el próximo jefe delegacional de todo. Así es, así es. Eso esperamos ver. Jorge, vámonos ahora con los jóvenes. Es un tema bien, bien importante. Es un tema bien, bien interesante y a su vez que hay que tomar con pinzas porque puede ser un tema que se puede explotar para muchas cosas buenas que como puede dar resultados tan malos como los que estamos viviendo. Estamos con un gran porcentaje de ninis, de niños de la calle. Porque estamos, híjole, con los jóvenes que son nuestro futuro en un hilito. Entonces, para mí es bien importante y yo te voy a decir ahorita por qué. ¿Qué vas a hacer con los jóvenes de Tlalpa? ¿Qué hay de las instalaciones deportivas? ¿Qué hay para los chavos? ¿Qué les ofrece la delegación? Y ahorita yo te voy a decir por qué. Yo todos los días de mi vida he ido al gimnasio, desde que tengo su razón, por ahí de los 17 años. Y yo voy al deportivo de la delegación Coyoacá, donde me cobran 60 pesitos. ¿No creas que acá el gimnasio de los 2,000, 3,000? No, 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 cuando tú vas a hacer ejercicio, donde haya unas buenas instalaciones es más que suficiente. Pero resulta que las delegaciones, no estoy hablando de Tlalpan, estoy hablando de Coyoacán, que es la que a mí me consta, está pésimo, pésimo, pésimo al gimnasio. Sin embargo, los resultados, bueno, pues aquí están, ¿no? O sea, cuando tú quieres ser bueno en algo, lo puedes ser. Pero qué mejor que haya apoyo para la gente, y sobre todo para los chavos, que usan las instalaciones, las instalaciones deportivas, que buscan unas clases de computación, de inglés. ¿Qué apoyo hay para los muchachos? Bueno, debo decir que ante la falta de oportunidades que existen los jóvenes, ¿por qué? Por un lado, el 90% de jóvenes que hacen solicitud a examen de admisión a las prepas y a las universidades, el 90% es rechazado. ¿Por qué? Por la oferta y la demanda. Está por mucho rebasada la demanda ante una mínima oferta que existe en las instituciones públicas. Entonces, se quedan los jóvenes truncos y sin la posibilidad de continuar sus estudios. Por otro lado, existe infraestructura con espacios públicos deportivos, que en el caso de Tlalpa, muchos de ellos están concesionados a los particulares. Esto indigna doblemente, porque resulta que los que dicen defender a los pobres, aquellos que tienen la palabra privatizar como un estigma, pues resulta que son quienes están promoviendo este tipo de concisiones, por supuesto, a cambio de beneficios particulares para ellos. A ver, Jorge, perdón, perdón, ya no entendí. O sea, las instalaciones de los deportivos de Tlalpan, ¿no los tiene la delegación? Bueno, ¿no los tiene la delegación, pero concesionados a particulares? Son espacios públicos, los deportivos, donde están concesionados a particulares. ¿Y hay que pagarles a esos particulares? Hay que pagarles a esos particulares. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues, dinero que no lo pueden pagar los jóvenes. Entonces, por un lado, no tienen empleo. ¿Por qué? Pues, porque ante la incapacidad también del diseño de política pública en materia de empleo a nivel federal, donde no se le incentiva a la empresa, en un gobierno del Distrito Federal, donde únicamente promueven sus programas sociales para aquellos que simpatizan con su color, y bueno, en el caso de la delegación, privatizan los espacios públicos deportivos y no les, por supuesto, les niega la oportunidad a un joven que no tiene recursos a poder practicar el deporte. Entonces, estamos hablando del tema de empleo, que no tienen oportunidad ante la incapacidad de poder generar ese empleo. Empezando por el hecho de que quizás se quedaban más fuera en la escuela. Por lo tanto, no tienen experiencia y no pueden tener empleo, además de que no hay, y recurren a un espacio deportivo y resulta que tienen que pagar. Es correcto. ¿Qué grave? Realmente es grave lo que viven los jóvenes. No continúan sus estudios porque son rechazados. No pueden ir a un deportivo porque les cobran. No tienen empleo. Debe ser gratuito o debe ser el costo mínimo. Para mí 60 pesos la verdad es que es, híjole, bien accesible para mucha gente. Es una cuota de recuperación. Claro, o sea, no es nada. Lo das con gusto. Y aparte, los espacios culturales están en total abandono. Por lo tanto, ante esa incapacidad al joven, no le das ninguna oportunidad de desarrollo. Y pues terminan, por supuesto, pues en adicciones, en falta de oportunidades, en tener que brincarse. Es cualquier cosa que puedan acceder de manera fácil. ¿No? O sea, eso ya me indignó, ¿eh? A mí como ciudadana y como te digo, como deportista, y mis hijos, bendito Dios, son deportistas y les he inculcado. Y siempre vamos a lugares así, este, de la delegación, o mi hijo al poli, etcétera, a los gimnasios. Sí me indigna mucho esa situación. ¿Qué vas a hacer con esta gente? ¿Con los particulares? Por supuesto. A la calle. Son concesiones que se tienen que eliminar. ¿Y hay contratos? Pues eso lo tenemos, tenemos que revisar en qué condiciones se dieron esas contratos. O sea, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque como te están viendo en este momento, no te van a decir después, es que tú dijiste, tenemos que ver si va a llevar un proceso, si hay un contrato, ¿qué va a suceder con esta gente? O sea, en principio a la calle. ¿No? En principio tenemos que revisar en qué condiciones se otorgaron esas concesiones. Si se tiene que involucrar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para entonces tener la parte normativa y de ley, este, para poder tener, este, la autoridad para hacer el retiro de esa concesión. Es fundamental para quitarlos, claro. Este, y no solamente retirarles los espacios públicos que no están concesionados, se tiene que mejorar su infraestructura, que le dé oportunidad al joven de querer desarrollar una actividad física, pero en condiciones agradables. Claro, porque también puedes tener el gimnasio muy puesto, o las áreas y todo, y las condiciones no son buenas de aparatos, de los juegos, donde van los niños a subirse, las escaleras hasta luego se cortan y todo, porque no son en condiciones óptimas. Así es, no solamente es tener el espacio, sino además ofrecerles condiciones óptimas para que puedan desarrollar, este, pues, su, esta cultura física. Además, debemos decir, debemos también que diseñar políticas y programas para poder fomentar el deporte, y porque tenemos también niños y jóvenes, talentos y destacados en alguna disciplina, donde se quedan, obviamente, pues, nada más, este, frustrados, porque no tienen el apoyo de la autoridad, este, el padre de familia no tiene empleo, este, y, pues, entonces ya no continúan la oportunidad de destacar o de desarrollarse, este, en esa actividad. Tenemos, por supuesto, que apoyar con becas, con programas, mejorar las condiciones, este, de la infraestructura, este, tener instructores y tener, este, maestros capacitados, este, pues, que pueda complementar esta actividad. Así es. Bueno, pues, tenemos aquí a un candidato comprometido con los jóvenes, que eso realmente cuenta mucho. Ya tenemos compromiso con los pueblos y compromiso con los jóvenes. Ayer, este, estuve con alguna persona, no digo nombres, pero, bueno, te mando una felicitación, una gran felicitación a alguien que te conoce, que apoya lo que estás haciendo a tu candidatura, y me decían que querían escuchar de tu voz qué opinas de Rubén Escamilla. Digo, tú vas para jefe delegacional y quieren saber cuál es tu postura ante esta situación. ¿Nos vamos a corte? ¿Me indican que nos vamos a corte? Regresamos después del corte con la respuesta de Jorge Aguirre con relación a Rubén Escamilla. Esto ya es Chisbe. ¡Gracias! ¡Gracias!